Necesito estudiar. Ich muss lernen. Hace mucho calor. Es ist sehr heiß. Estoy perdido. Ich bin verloren. ¿Vienes aquí a menudo? ¿Kommst du oft hierher? ¿Quieres algo de beber? ¿Möchtest du ein Getränk? ¿Möchtest du ein Getränk? ¿Dónde fuiste a la universidad? ¿Wo bist du zur Universität gegangen? ¿Wo bist du zur Universität gegangen? ¿Wo bist du zur Universität gegangen? Trabajo para el Ayuntamiento. Ich arbeite für die Gemeinde. Ich arbeite für die Gemeinde. Ich arbeite für die Gemeinde. ¿A qué hora te levantaste? Wann bist du aufgewacht? Wann bist du aufgewacht? Se me ha perdido el equipaje. Mein Gepäck fehlt. Mein Gepäck fehlt. Yo pagaré. ¿Qué has estudiado? ¿Has llegado? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Tiene un buen coche? ¿Qué día es hoy? ¿Cómo te lo tomas? ¿Cómo te lo tomas? Ese es su libro. Es su libro. ¿Llegamos tarde? ¿Puedo hacer algo para ayudar? ¿Gibt es etwas, was ich tun kann? ¿Gibt es etwas, was ich tun kann? ¿No está muy lejos? ¿Cuáles son las probabilidades? ¿Cómo están las probabilidades? ¿Cómo están las probabilidades? ¿Cómo están las probabilidades? Necesito algo de ayuda. Ich brauche etwas Hilfe. El gato está debajo de la mesa. Die Katze ist unter dem Tisch. Atravesarás algunas vías de ferrocarril. Du wirst einige Bahngleisen überqueren. Las multitudes vittoreaban. Die massen jubelten. Die massen jubelten. Die massen jubelten. Fue un ataque personal. Es war ein persönlicher Angriff. Es war ein persönlicher Angriff. Es war ein persönlicher Angriff. ¿Puedo? Darf ich. Darf ich. ¿Darf ich? Es complicado. Es es compliciert. Es es compliciert. Es es compliciert. De aquí para allá. Estaba en la biblioteca. Ich war in der Bibliothek. Ich war in der Bibliothek. Ich war in der Bibliothek. Nos vemos. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Voy a salir. Ich gehe aus. Ich gehe aus. Ich gehe aus. Es ist sehr heiß. Es ist sehr heiß. Es ist sehr heiß. Ich muss lernen. Ich muss lernen. Hace mucho calor. Hierher? ¿Kommst du oft hierher? ¿Quieres algo de beber? Möchtest du ein Getränk? 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 ¿Dónde fuiste a la Universidad? ¿Vienes aquí a menudo? ¿Kommst du oft hierher?